Bien amigos, aquí tenemos un sombrero michoacano, de Sirio, Michoacán, cerca de Tinguindín. Este sombrero es un sombrero de paja, su ribete es de palma, por dentro tiene un forro también de palma, menos elaborado. Tiene para poner su barbiquejo, además tiene su jareta, yo así le digo, pero es un hilo que va por el centro para poder cerrarlo más, que quede así, o si lo abrimos queda más plano, según al gusto de la persona. Es un sombrero típico michoacano revolucionario, obviamente es de la sierra porque está muy caliente cuando hace mucho feo la sierra, obviamente que es frío, esto da mucho calor, con el gabán también, es para soportar el frío. El trigo va trenzado, va aplanado con su horma por abajo, se tiene que coser con una pinta de maguey y luego queda burdo y se pone en horma de madera y se aplana, se moja y el cincho se amarra, se cierra para que de esta forma. Es un sombrero que el señor Galdino de Sirío lo vende aquí en la Guatápera el domingo de Ramos. Él tiene muchos pedidos y afortunadamente yo tengo un sombrero del señor Galdino Tello, que es un artesano de la fibra de trigo. Entonces me da mucho gusto poder tener un sombrero y mostrarles a ustedes, yo creo conveniente hacer algo a favor del sombrero netamente michoacano. Habrá más, pero este es el que más a mí me gusta. Amigos, espero les haya servido la información y les haya gustado el sombrero. Lo voy a apostar para ustedes algo, eh. ¡Gracias! 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 Gracias amigos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!